El día de hoy te voy a explicar cómo puedes conectar tu cuenta de Facebook con tu cuenta de Instagram y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a proceder a iniciar sesión en ambas aplicaciones con las cuentas que queremos conectar, tanto en la aplicación de Facebook como en la aplicación de Instagram tal cual como lo ves en pantalla. Una vez que nos encontremos aquí en el inicio de la aplicación de Instagram, nos vamos a dirigir a nuestro perfil. Ahora vamos a presionar en las tres líneas que vemos en la parte superior derecha de la pantalla y ahora vamos a ingresar en donde dice configuración y privacidad. Una vez que nosotros ingresemos allí nos lleva a este apartado y aquí vamos a ingresar en la primera opción que se llama centros de cuentas. Como ves en pantalla nos salen muchas más opciones pero la opción que a nosotros nos interesa la tenemos de última que se llama cuentas. Vamos a presionar allí y ahora le daremos en donde dice agregar cuentas y de manera automática nos van a preguntar si queremos conectar nuestra cuenta de Instagram con una cuenta de Facebook o con otra cuenta de Instagram. En este caso le daremos agregar cuenta de Facebook y de manera automática la aplicación estaría reconociendo la cuenta de Facebook que tú tienes iniciada en la aplicación de Facebook tal cual como lo ves en pantalla. Ahora le daremos al botón de continuar y aquí nos van a pedir que verifiquemos la fecha de nacimiento en tal caso que tú tengas una fecha de nacimiento diferente en tu cuenta de Facebook con tu cuenta de Instagram. Simplemente seleccionas la real y le das al botón de continuar. Ahora le das si terminar de agregar y eso sería todo ya prácticamente ambas cuentas estarían conectadas. Como ves en pantalla ya se ha hecho la conexión de manera correcta. Ahora vamos a retroceder y vamos a subir hasta este apartado que se llama experiencias conectadas. Vamos a darle en donde dice compartir entre perfiles y como ves en pantalla ya tenemos ambas cuentas y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar en nuestra cuenta de Instagram y vamos a activar estas dos opciones que dicen compartir automáticamente las historias de Instagram y las publicaciones de Instagram en nuestra cuenta de Facebook. Esto es lo que quiere decir que cuando nosotros subamos una historia a nuestra cuenta de Instagram de manera automática se estaría publicando en nuestra cuenta de Facebook y de igual manera con las publicaciones. Esto también lo puedes hacer de manera viceversa. Simplemente vas a ingresar en tu perfil de Facebook y vas a activar ambas opciones y esto quiere decir que cuando subas una historia o una publicación a tu cuenta de Facebook de manera automática se estaría publicando en Instagram de igual manera. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si este pequeño tutorial te ha servido, espero que me apoyes dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.